Bueno, ha salido muy bien la palma del compa, ¿eh? Preciosa. Bueno, pues, ahora voy a hacer un tema que creo que está ahí. Puede ser un tema muy bonito, muy toplero. Vamos a hacer homenaje a una gran artista que nos dejó hace ya mucho tiempo, nuestra queridísima Lola Flores, que este año hace 100 años de su nacimiento. Y voy a hacer, con todo mi cariño, de este tema precioso como es, Limogna de Amores. ¡A todos vosotros! 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 Gracias.